¡Falzado, falzado! Hace calor y atrasco en la autovía Sabía que el verano llegaría Pero ni aunque me regalen un nuevo bañador Ni aunque digan que soy un poco mayor Yo no nado, bueno, no nado Sin mi flotador Era normal hasta los siete años A los diecisiete ya era un poco extraño Pero ni aunque me regalen un nuevo bañador Ni aunque digan que soy un poco mayor Yo no nado, bueno, no nado Sin mi flotador Sé que no gusto a las chicas Y es por mi flotador Ellas dicen que soy raro Por usarlo siendo tan mayor Pero eso no me importa Yo quiero a mi flotador Y solo me divierto Cuando estoy flotando bajo el sol Nunca pensé que cambiaría Mi flotador Por salir con María Pero cuando la vi con su nuevo bañador Me dejó latir más fuerte el corazón Y ahora nado Con ella y sin mi flotador Y ahora nado Con ella y sin mi flotador Y ahora nado Con ella y sin mi flotador